La danza clásica aporta hasta sentirse bien con uno mismo, eleva la autoestima, te da también más confianza, tiene un montón de beneficios que luego los puedes aplicar a otros ámbitos de tu vida cotidiana. Claro, esto no es de un día para otro, esto es la danza como todo, como la música, como cualquier otro arte, hay que trabajar en ello y tienes que ser constante, que esa es la clave para cualquier aprendizaje, ya no digo éxito, sino aprendizaje en la vida, es la constancia y la perseverancia y la ilusión, que sin ilusión al fin y al cabo no hay nada. Es mi gente, mis alumnas son mi vida, mi familia, mis hijos, mis alumnas y mi escuela es mi vida, lo es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!